hola aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludar a cada uno espero que estén bien tengo este precioso vestido para tejerlo es para una niña de un año a dos años sencillo muy fácil rápido con todas las indicaciones para que lo deja a la medida que necesite lo tejí con 250 gramos de hilaza para hacer este tejido use esta hilaza 100% algodón de la marca omega de la línea emilis esta bola tiene 150 gramos este color es amarillo es el número 5 lo tejí con el gancho 2 milímetros tanto el hilo como el gancho lo tengo en la página de la tienda en línea y abajito en la descripción del vídeo les voy a dejar la información de la tienda para que visiten y vean la variedad de colores que tengo en cualquier clase de hilo y los ganchos en cualquier número que guste también tengo la parte del cuello son nueve vueltas en total le voy a dar la medida de este espacio aquí tengo cuatro pulgadas y tres cuartos y en centímetros son 12 centímetros esta es la medida que debe de tomar para empezar cualquier vestido del cuello aquí empieza el hombro y aquí termina se hace esta cadena debe de ser en pares las cadenas si aquí tengo 26 puntos en la primera vuelta usted puede hacer 24 22 18 de dos en los va midiendo esta es la medida exacta que va a ser como guste hacer el cuello de abierto según el hilo que tenga pueden ser 18 puntos y abarcar esta medida a esto se va a basar y esto mismo mide cada lado en total los cuatro lados le voy a dar la medida del hombro tres pulgadas que son siete centímetros y medio cualquier lado tiene que tener la misma medida porque son las mismas vueltas ahí lo tengo si aquí le coloca a usted 18 cadenas 18 cadenas y aquí 99 para que sean las 18 y 18 ahora aparte hay que incluir una cadena de cada esquina aquí le doy la nota para que lo tenga más presente y lo pueda entender visualmente es más fácil si tenemos 18 puntos por 4 son 72 puntos en total para los cuatro lados vamos a incluir una cadena de cada esquina aquí son 76 más tres puntos para levantar la primera vuelta son 79 puntos en total aquí le podemos cambiar así como estoy haciendo el tejido con 26 puntos para cada lado que son 4 son 104 puntos más 4 cuatro esquinas son 108 más tres para levantar la vuelta son 111 cadenas que tenemos de base para el cuello aquí le puede colocar 20 cadenas lo multiplica por 4 esto va a ser siempre la misma cantidad los cuatro de la esquina y los tres puntos para levantar la vuelta esto es lo único que va a cambiar pero siempre multiplicando por cuatro lados si no sabe multiplicar o se le dificulta ahí en el teléfono tenemos la facilidad de hacerlo rápido y más exacto aquí está esto es lo que estoy tejiendo y ya le di la forma de cómo figurarlo en cualquier medida empiezo la cadena de base con 111 cadenas voy a tejer un punto alto pasando una dos tres cuatro cadenas en el siguiente espacio tejo el primer punto alto y sigo para tener en total 13 puntos altos estoy contando la cadena estoy contando la primera cadena para tener un total de 13 puntos altos aquí tengo seis puntos altos aquí tengo seis puntos altos siete ocho nueve diez tres once doce y trece de la parte de la espalda en el siguiente punto después de que tenemos aquí ya la cantidad se van a tejer dos puntos altos en este mismo punto con cuatro cadenas en el mismo espacio el siguiente punto alto estos dos puntos no se van a contar para ir formando cada lado aquí empiezo de nuevo y voy a tejer este es el hombro 26 puntos altos aquí tejemos la mitad de los 26 porque es la mitad de la espalda son 13 y en el hombro se van a tejer la mitad de los 26 puntos altos en el siguiente espacio se van a tejer igual que tenemos aquí en la esquina los dos puntos altos con cuatro cadenas y en el mismo punto se teje el punto alto estos dos no se van a contar con tal en el siguiente espacio empiezo el primer punto alto de 26 puntos este es el hombro ahí está la esquina de la parte del frente viene siendo este aquí está la mitad de la espalda vamos a tejer aquí de nuevo 26 y el grupo de 2 con 4 cadenas y de nuevo 26 para el hombro hacemos aquí el grupo de 2 con 4 cadenas y 13 puntos altos para completar la cantidad de la espalda esta es la primera vuelta aquí está el último espacio de los 13 puntos altos aquí está todo completo ya la primera vuelta empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas para el primer punto alto le doy vuelta en el siguiente espacio un punto alto una cadena paso un espacio dos puntos altos una cadena paso un espacio dos puntos altos así se va a tejer hasta el espacio de cadena tejo una cadena y un punto alto en el mismo espacio aquí está este último punto que se tejo una cadena tres puntos altos una cadena y repetimos este mismo espacio un punto alto en el primer punto alto en el primer punto alto una cadena en el segundo punto alto en el siguiente punto alto en el siguiente punto alto vamos a repetir aquí los espacios de cadena pasando un espacio y tejiendo dos puntos altos esto hasta llegar al siguiente espacio de cadena estoy en el siguiente espacio de cadena tengo dos puntos altos en el siguiente sin pasar espacio tejo el punto alto el punto alto una cadena y un punto alto en el mismo espacio una cadena y el grupo de 6 con dos cadenas una cadena un punto alto una cadena y un punto alto en el mismo espacio un punto alto esto estos van juntos sin cadena y aquí va una cadena para separar este punto alto vamos a repetir los espacios anteriores de dos puntos altos una cadena y ahora en el siguiente espacio de cadena vamos a terminar así como se terminó aquí en este punto una cadena en el siguiente sin pasar espacio tejo los dos puntos altos una cadena un punto alto en el mismo espacio que el último punto una cadena y el grupo de seis puntos altos con dos cadenas una cadena y se teje el punto alto una cadena en el mismo punto esto es para irle dando aumento a cada lado ahí se aumenta un punto alto en este espacio con todo esto que les estoy mostrando usted lo puede hacer a la medida que guste yo solamente le doy la idea vamos a llegar hasta el siguiente espacio de cadena aquí estoy en el siguiente espacio de cadena los dos puntos altos una cadena una cadena y el grupo de 6 una cadena y tejemos igual una cadena un punto alto en el mismo espacio un punto alto una cadena pasamos un espacio y así se termina este último espacio de la parte de la espalda ahí terminé los puntos altos la segunda vuelta empiezo la tercera vuelta se va a empezar cada vuelta de la misma forma todas las vueltas que estamos tejiendo en la parte de atrás de la espalda vamos a llegar hasta el espacio de cadena en la vuelta 3 aquí tengo este punto alto en el mismo punto voy a tejer un punto alto y esto lo vamos a hacer en cada lado aquí lo tiene una cadena y estos tres puntos altos los voy a cerrar en un solo punto ahí están los tres puntos una cadena dos puntos altos en este mismo espacio separado de dos cadenas una cadena y los tres puntos altos una cadena exactamente en la misma forma y en este punto se tejen dos en el mismo espacio una cadena y los dos puntos así como está tejida esta esquina vamos a tejer las siguientes tres exactamente en la misma forma en la vuelta tres terminé la vuelta tres y estoy empezando la cuatro aquí tengo los primeros espacios aquí tejo el siguiente punto alto una cadena y en este mismo punto el punto alto aquí en la segunda vuelta se tejió igual que la vuelta 4 tejo tres cadenas y el grupo de seis con dos cadenas de separación tres cadenas pasamos este espacio en el primer punto alto se teje igual que tejimos aquí una cadena un punto alto en el mismo espacio y el último ahí tenemos el aumento aquí voy a continuar ahí está vamos a tejer exactamente como está esta vuelta a la cuatro en cada esquina hasta terminar la vuelta terminé la vuelta cuatro y empiezo la vuelta cinco aquí tengo estos dos puntos dos puntos es el aumento esta vuelta cinco es igual que la vuelta tres tejo dos cadenas voy a cerrar los tres puntos en un solo punto dos cadenas el punto alto con dos cadenas dos cadenas cierro los tres puntos en un solo punto dos cadenas dos cadenas y aquí tejo los dos puntos altos en el primer punto una cadena y los siguientes dos puntos así como se tejió esta esquina vamos a continuar y tejemos toda la vuelta cinco terminé la vuelta cinco y empecé la vuelta seis la vuelta seis es como la vuelta cuatro aquí tenemos ya los espacios iguales los que vamos a continuar repitiendo tenemos aquí las tres cadenas las tres cadenas y aquí en este espacio tenemos dos cadenas aquí están las tres cadenas el grupo de tres puntos altos dos cadenas tres cadenas aquí tenemos este mismo punto lo vamos a tejer solamente que al lado contrario la cadena en este mismo punto esto es el aumento ahí está así vamos a continuar repitiendo la vuelta cinco y la vuelta seis todo lo ancho del hombro que se necesite según la medida que se esté haciendo ahí está tengo hasta la vuelta nueve esta ya es la medida que voy a dejar para el cuello aquí ya vamos a empezar a tejer sin incluir el espacio de las mangas ya la parte de abajo es la vuelta diez los mismos puntos que la vuelta nueve tejo una cadena en el espacio de cadena dos puntos altos una cadena dos puntos altos aquí vamos a pasar el espacio de la manga tejo una cadena y en la esquina se tejen los dos puntos altos si en este espacio debajo de la manga necesita más tejido porque lo necesita más amplio se pueden tejer aquí cadenas de dos en dos la cantidad que necesite para que a la siguiente vuelta no tenga ningún problema de seguir el mismo patrón del tejido voy a continuar con una cadena repito los mismos espacios de la esquina hasta aquí vamos a llegar repitiendo estos tres mismos espacios en cada lado y aquí en forma regular la cadena y los dos puntos la cadena y los dos puntos en la siguiente manga repetimos esto mismo para terminar la vuelta 10 tejí la vuelta 10 y la vuelta 11 igual que la vuelta 10 los mismos puntos ahí está terminada aquí se terminó la vuelta 11 voy a empezar la vuelta 12 con 3 cadenas para el primer punto alto le doy vuelta en el mismo punto tejo 2 puntos altos 2 cadenas en el siguiente punto 3 puntos altos 2 cadenas paso 2 puntos altos y en el siguiente un punto alto sin cerrar en medio de los 2 puntos altos y en el punto alto tenemos 3 puntos altos sin cerrar los cierro en un solo punto y tejo 2 cadenas paso este espacio y se teje el grupo de 3 en un punto alto se está repitiendo este mismo espacio de inicio de la vuelta 2 cadenas en el siguiente punto alto 3 puntos altos 2 cadenas y repetimos en este espacio se tejen los 3 puntos altos y se cierran en un solo punto vamos a repetir vamos a repetir estos mismos puntos en la vuelta 12 la vuelta 12 la voy a terminar aquí tengo los últimos espacios 2, 2 y 2 cadenas el grupo de 6 los 3 puntos altos cerrados en un solo punto 2 cadenas 2 cadenas este espacio lo vamos a pasar y en la última cadena del liso estos 2 puntos los vamos a juntar en este punto voy a hacer la vuelta y voy a empezar la vuelta 13 estamos al lado revés del tejido me baso en la primera vuelta del punto alto está al lado revés voy a dar vuelta para tejer al lado derecho ya en forma circular cerrando cada vuelta ahí estamos ya al lado derecho voy a deslizar los 2 espacios de cadena y empiezo en este siguiente espacio 3 cadenas para el primer punto alto y 2 puntos altos 2 cadenas cierro los 3 puntos en un solo punto 2 cadenas el punto alto 3 cadenas el punto alto 2 cadenas cierro los 3 puntos en un solo punto 2 cadenas los 3 puntos altos 2 cadenas y repetimos este grupo de 3 es este mismo vamos a repetir 2 cadenas el grupo de 3 en un solo punto 2 2 puntos altos 3 cadenas 2 cadenas los 3 puntos en un solo punto 2 cadenas y seguimos con el grupo de 3 en un solo punto esta es la vuelta 13 termino la vuelta 13 aquí tengo el último grupo 2 cadenas y deslizo en la cadena y ahí está terminada empiezo la vuelta 14 con 3 cadenas para el primer punto alto en el mismo espacio tejo un punto alto una cadena dos puntos altos en el siguiente punto una cadena y un punto alto en el siguiente punto dos cadenas en el espacio de tres cadenas se teje el grupo de 6 con dos cadenas dos cadenas pasamos pasamos este espacio así como lo pasamos aquí y voy a repetir este mismo punto dos puntos altos en el mismo punto una cadena dos puntos altos en el siguiente una cadena y un punto alto esto lo vamos a estar tejiendo en esta vuelta que son cinco puntos altos y aquí el grupo de seis son los espacios de dos dos y dos cadenas y aquí es uno y una cadena esto es lo que vamos a repetir en la vuelta 14 cierro la vuelta 14 aquí tengo los espacios anteriores deslizó en la tercera cadena ahí está cerrada la vuelta 14 la vuelta 15 voy a tejer tres cadenas para el primer punto alto en el siguiente una cadena vamos a repetir los mismos puntos de la vuelta anterior en este espacio una cadena y el punto alto dos cadenas los grupos de tres los en un solo punto dos cadenas y el grupo de dos separado de tres cadenas dos cadenas el grupo de tres en un solo punto dos cadenas y aquí repito el mismo grupo de la vuelta anterior una cadena y el punto alto así vamos a tejer toda la vuelta termine terminé la vuelta 15 y empiezo la vuelta 16 ahí tengo dos y dos grupos de dos una cadena en el siguiente punto hago un aumento una cadena y un punto alto aquí está el aumento en la siguiente vamos a tejer los mismos puntos y así seguimos esta es la vuelta 16 estas dos vueltas las vamos a estar repitiendo en cada línea estas son los grupos de tres los grupos de tres a los lados del motivo de dos puntos altos aquí está un motivo aquí está el siguiente esto ya no se los voy a explicar porque ya lo hicimos acá arriba en la blusa les voy a ir mostrando los grupos de dos así seguimos en la vuelta 16 en este espacio terminé la vuelta 16 y estoy empezando la vuelta 17 aquí tengo los mismos puntos de la vuelta 16 es la vuelta 17 aquí ya saben cómo tejer y así como se tejió este se van a tejer los siguientes motivos de dos puntos altos así vamos a seguir después de esta vuelta vamos a estar repitiendo la vuelta 16 y la vuelta 17 tejí hasta la vuelta 39 estoy contando desde la primera vuelta que se tejió del cuello y estoy en la vuelta 39 este punto está perfecto para hacerlo en cualquier medida voy a tejer ahorita la última vuelta de la orilla para darle la terminación a la falda aquí empiezo la vuelta de la orilla que es la última voy a deslizar hacia el espacio de cadena por debajo de la cadena y aquí empiezo tres cadenas para el punto alto tres cadenas para un piquito que se va a ir formando en la tercera cadena medio punto y aquí mismo voy a tejer cuatro puntos altos con las tres cadenas para formar el piquito estamos en la vuelta 40 aquí tengo cuatro puntos altos y sigo con los siguientes cuatro puntos en la misma forma que se tejieron los cuatro puntos altos aquí empecé la vuelta estoy en la línea de los tres puntos altos como esta punta está más afuera del tejido este de los lados voy a modificar un poco el punto solamente aquí así lo vamos a seguir tejiendo para que se vea uniforme aquí la vuelta aquí tengo el medio punto voy a tejer un punto regular un punto alto el pico medio punto doble las tres cadenas medio punto doble las tres cadenas y el punto alto en cada lado lleva un punto alto regular y en medio lleva dos medios puntos dobles aquí voy a tomar este espacio para el medio punto y así voy a continuar aquí ya regresamos para tejer en forma regular el grupo de cuatro ahí nos queda un poco a la medida del resto de la orilla terminé toda la orilla de la falda aquí corte el hilo deslice el punto en la tercera cadena después del último medio punto voy a seguir en la parte de la espalda aquí donde tenemos la abertura hacia el cuello en esta parte voy a anudar el hilo junto a este punto que tenemos aquí de tres cadenas voy a pasar el hilo por estos dos puntos ahí va a estar cerrado este espacio y voy a empezar a tejer en este lado una cadena medio punto medio punto en cada espacio tratando de ir colocando los puntos a una misma distancia sin poner puntos de más aquí está terminó en esta parte aquí empecé el medio punto ahí lo tengo hasta arriba del cuello aquí tejo cuatro puntos altos así como la orilla de la falda del medio punto me paso a tejer el punto alto este es el primero punto alto de aquí hacia este lado pasando dos puntos altos y en el siguiente en el mismo punto tejo los cuatro puntos altos aquí están los cuatro puntos altos con tres piquitos aquí tengo dos cadenas para el piquito dos cadenas dos cadenas para que esté más exquisito la orilla del cuello y aquí en la espalda tengo dos grupos de cuatro en el hombro tengo cuatro aquí termina y aquí termina este es el hombro la parte del frente también tengo cuatro como son los mismos puntos entran la misma cantidad de los abaniquitos aquí están y cuatro ya los mostré anteriormente la manga del hombro y la parte de atrás hasta aquí esta es la siguiente abertura de la parte de atrás aquí al final tengo un medio punto y aquí tejí seis cadenas según la medida del botón que vaya a colocar son seis cadenas para el ojal aquí tengo los medios puntos y aquí según las vueltas que tenga a la mitad dejando este espacio igual a este el otro lacito para el segundo botón de seis cadenas y aquí termina aquí donde empecé la vuelta del medio punto aquí cierro deslizo y corto el hilo es muy sencilla la parte de atrás solamente tiene la vuelta de medio punto y aquí se le va a colocar los dos botoncitos aquí tengo la manguita tejida aquí debajo del brazo le tejí este mismo tejido ahí está ahorita vamos a hacer la siguiente manga así como hice esta y le vamos a colocar también igual los mismos abanicos de cuatro puntos altos sin olvidar las cadenitas de dos ahí están los abanicos vamos a empezar la manga aquí empecé la manga en este espacio de tres cadenas esta es la última vuelta para separar para separar las mangas aquí empecé la primera vuelta de la manga hacia lado de arriba del hombro aquí la terminé con tres puntos altos un punto alto y deslice en la tercera cadena para que tenga la terminación en la parte de atrás de la manga aquí está la espalda para que no se vea la unión al frente ahí está voy a empezar esta esto se hizo a este lado la siguiente manga se va a tejer hacia el lado contrario con los mismos puntos usted deja esta que vamos a hacer y luego de esta se basa para hacer esta que ya tengo tejida le tengo que dar la información para que sepa que no se va a tejer al mismo lado porque si no va a quedar esta parte al lado revés y para que nos quede al lado derecho las dos mangas tenemos que hacerlo en forma contraria aquí espacio de tres cadenas aquí tenemos dos puntos altos y aquí estoy en la parte de la espalda con tres cadenas para el primer punto alto y tejo los tres puntos altos el punto alto voy a tejer este punto aquí tengo el mismo espacio donde empezamos y se va a tejer tres puntos altos esto es lo que va a formar debajo del brazo la misma línea de grupos de tres aquí voy a tejer dos cadenas un punto alto en este espacio esto para ir reduciendo un poco en esta vuelta una cadena y los dos puntos altos si para el vestido que está tejiendo está bien tejer aquí los dos puntos en cada espacio usted va a medir el tamaño de la manga lo ancho y vamos a continuar estos puntos son los mismos que se están tejiendo y vamos a llegar a este espacio que tenemos aquí voy a terminar la primera vuelta tengo una cadena el punto alto dos cadenas y deslizo en la tercera cadena y ahí está terminada la primera vuelta la segunda vuelta de la manga tres cadenas los tres puntos altos cerrados en un solo punto dos cadenas en este espacio se teje el grupo de dos separado de tres cadenas en el mismo punto dos cadenas y los tres puntos altos dos cadenas el punto alto sin cadena de separación los siguientes dos puntos altos y así voy a continuar igual los mismos puntos hasta llegar y terminar la segunda vuelta terminó la segunda vuelta aquí tengo los grupos de dos sin cadenas de separación el punto alto dos cadenas y deslizo arriba del grupo de tres y para empezar la tercera vuelta voy a deslizar los siguientes puntos por debajo de la cadena y aquí empiezo de nuevo tres puntos altos con dos cadenas dos cadenas después de las dos cadenas el punto alto paso un punto alto para ya en las siguientes vueltas tomar este como los dos puntos arriba así continuamos hasta terminar la tercera vuelta de la manga voy a terminar la vuelta tres aquí tengo el punto alto paso el siguiente dos cadenas y y deslizó en la tercera cadena voy a tejer las tres cadenas para el primer punto alto y los siguientes dos puntos altos dos cadenas tres cadenas dos cadenas y el grupo de tres dos cadenas y los dos puntos altos así se va a seguir tejiendo aquí tengo esta es la vuelta cuatro para la medida que estoy haciendo la manga son seis vueltas aparte la orilla usted la va a tejer así con estos mismos puntos que ya tenemos en la vuelta cuatro lo largo que necesite que le guste la manguita aquí terminé las seis vueltas aquí está la primera vuelta 1 2 3 4 5 y 6 por debajo de la cadena voy a tejer medio punto en este espacio de cadena es un punto alto dos cadenas medio punto doble dos cadenas medio punto doble dos cadenas y el punto alto medio punto en el siguiente espacio se va a tejer el mismo grupo de cuatro con dos cadenas en cada piquito y así vamos a terminar la vuelta en este mismo punto seguimos y en el siguiente medio punto el abanico de cuatro y así vamos a terminar la vuelta de la orilla en la manga aquí está en la parte de la espalda aquí le coloque estos dos botoncitos aquí está la orilla del cuello de las mangas ahí está terminado aquí al frente tiene este moñito ahí lo puse en la vuelta once coloque el listón aquí está ya la faldita ahí tenemos la orilla gracias por ver el video espero que le haya gustado el tejido si es así comparte el video regálenme un like suscríbase y aquí estoy para vernos el próximo gracias un abrazo para todos bye bye